¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Hoy como es de costumbre, vamonos a nuevos codiguillos Pero vamos a chismosear aquí que Leiret me acaba de publicar Por favor, sígueme brother Leiret, sabes que yo te quiero mucho Hace un día nos tomamos otra foto también Y hoy me has tomado otra foto, así que te mando un beso Te quiero mucho y si me ves, no olvides que ves a mi Instagram Lástima que aquí no pueda uno comentar nada A mi Instagram, Instagram van Y sígueme como josefred2.0 Sí, así que vamonos a ver si nos sirven codiguillos O si no, recuerden que esto ya se actualizó Esto es un engaño ¿Cuánto tiempo ya hemos perdido? Un minuto ahí wey No, ¿por qué? Pero bueno, así es esto PKXD CodeUlber A ver, este es un código que encontré Pero la verdad son códigos que no sé si vayan a funcionar Así es que Crash, lamento decirles que si no les funciona No se enojen conmigo Probemos No, código no validiño Este código no vale Este Es otro que vi por ahí Así que tampoco sirvió Así que ¿saben qué? Yo me voy Yo lo siento Gracias por venir a mi casa Gracias por dejarme un like No olviden Que yo los quiero mucho Y que recuerden Que los estaremos viendo Entenderé Ok, ok, ok ¿Quién eres tú, brother? ¿Me has tomado una foto también? No, no tienen fotos mías Hasta la próxima ¿Por qué no tienen fotos?